¡Ah! ¡Me quita el objeto! ¡Quítate a mi filas! ¡No! Bienvenidos de vuelta a Sonic Force Speed Battle, gente. El evento de Knuckles, la película ha comenzado y ya lo he conseguido el personaje, gente. Ya lo he conseguido para presentárselo a ustedes. Realmente, ¿valdrá la pena? De eso es lo que va a tratar este vídeo. Vamos a ver si realmente vale la pena. Y si les gusta, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más contenido como este en el canal. Y ahora sí, vamos a comenzar con este vídeo, gente. Vamos a ver las misiones. También les voy a mostrar cómo se consiguen los cofres de contendiente. Para los que no saben cómo se consiguen, se los voy a mostrar. Y bueno, vamos a calificar este personaje. Realmente vale la pena. Vamos a darle una... Pues sí, una calificación. Realmente vamos a ver si es de los mejores Knuckles. O sí, es de los peores. Y pues, vamos a probarlo, gente. Vamos a ver el gameplay. Bueno, vamos a jugarlo. Porque lo estoy jugando aquí en mi móvil. Vamos a jugar al personaje. Y bueno, para empezar, gente. Hay algo que ya me ha decepcionado un poquito. Sí. Adivinaron. Lo saben bien. No tiene la moto desde el comienzo, gente. No corre con la moto. Lo que hace que simplemente sea un Knuckles de la película con el sombrero de la serie. Al principio dije de la película. ¿Qué es Knuckles de la película? No. Es el Knuckles de la serie. No el de la película. Es el de la serie. Que por cierto, sale el día de hoy. Vamos a verla. Ya saben que vamos a hacer una serie analizando los episodios y todo eso. Haciendo teorías. Y bueno, las misiones, como pueden ver, ya se han vuelto bastante caras. Porque ya utilicé bastantes Red Star Rings para reiniciar las misiones. Pero sí, gente. Algo que me ha decepcionado un poquito es que no lleva la moto. Pero bueno, eso no lo hace mal personaje. O sea, tú tienes una moto. Tú tienes una moto, ¿eh? ¿No? ¿Tú no tienes una moto? Pues no pasa nada. No te puedes quejar, ¿eh? No te puedes quejar. Pero no. Tampoco significa que eres una mala persona porque no tienes una moto. Claro que no. Bueno. Vamos a comenzar, gente. Están dando también cosas gratis en la tienda. Y también descuentos, gente. Tienen descuentos del 50% de los rings. Así que aprovechen, gente. Yo me compré dos de 500 rings rojos. Porque están al 40% de descuento estos. Al 50% están los de 150 rings rojos. La verdad es que es una muy buena ganga, gente. Y bueno, ya ha llegado la hora. Lo tenemos en nivel 1. Podríamos mejorarlo. Lo voy a tratar de mejorar durante este video. Porque todavía lo vamos a poder mejorar un poquito. No voy a pagar 250 reds and rings ni de chiste. Voy a tratar de conseguir un cofre de jefe. Y luego lo voy a abrir para que vean ustedes cómo funciona. Y aparte para mejorar un poco a nuestro Knuckles. Bueno. Vamos a leer las habilidades. Llamas del desastre. Un puñetazo tan potente que sacude a los enemigos. Y deja una estela de fuego tras de sí. Podría ser. Es igual que el puño rojo de Knuckles, básicamente. Pero con fuego. Y no sé. Vamos a ver qué más hace. Este, el boost no lo he visto. No lo he probado. Y bueno, la trampa de lanzas es la misma que la de Knuckles, básicamente. Esperemos que esto no sea un repollo del Knuckles de la película, gente. Porque eso va a ser una gran decepción. Pero bueno, vamos a comenzar. Y vamos a hacer la carrera de una vez, gente. A ver qué tal está el personaje. A ver si vale la pena. Yo gasto un montón de dinero en esto. Para que ustedes puedan ver si vale la pena. El Knuckles de la serie nivel 12. Vamos a ver si le podemos ganar. Con nuestro Knuckles de la serie nivel 1. Y miren, como pueden ver. No comienza con la moto. Es una gran decepción. Que no comience con la moto. Quedamos, gente. Quedamos. Quedamos. Porque estábamos teorizando que iba a traer la moto todo el tiempo. Aquí está el puño de fuego. Y como pueden ver, es una estela de fuego. Y el Sonic se ha quitado. El Sonic se ha quitado. ¡Para! ¡Ah! ¿Quién hizo eso? ¿Hay un Knuckles normal aquí? Como pueden ver, es una estela de fuego. Tenemos aquí el bus. Se sube a la moto. Pero efectivamente, como algunos predijeron. No le hace daño a nadie. El bus no le hace daño a nadie. ¡Ah! Eh... ¡Oh! Dios. A ver. Hace lo mismo que el Angry Birds. Gente, hubo alguien en la sección de comentarios. ¡Ah! ¿Qué? ¿Quién me está pegando así? ¡Dios! Hace lo mismo. Pero es mucho mejor, obviamente. Ah, es que hay un Knuckles. No. ¿Quién me está pegando así? No me fijé quiénes eran mis enemigos. ¿Qué? ¿Me lo dio en primer lugar? ¿Por qué me dio la moto en primer lugar? ¿What? ¿Qué? Ah, espera. ¿Estoy en segundo? Estoy en segundo. ¿Cuándo me rebasó ese Sonic? Era Sonic Buscaje del Sonic Prime. No me di cuenta cuándo me rebasó, gente. Pero bueno. El bus ahí está. Miren. He quedado en segundo lugar encima del contendiente. Y nos ha dado el cofre de contendiente. Que lo podemos desbloquear pagando o esperando 29 minutos. Pero yo lo voy a pagar porque quiero mejorarlo un poquito a nuestro Knuckles de la serie. Gente, todavía no logro acertar el puño de fuego. Lo quiero acertar para ver qué hace, ¿no? Para ver los efectos. Vamos a ver las mejoras. Duración aumentada del turbo. Dios, se puede aumentar. O sea, de por sí el turbo ya está bastante potente. Pero se puede mejorar todavía dos veces más. Gente, está potente. Está potente. Pero sí estoy un poquito decepcionado de que no use la moto todo el tiempo. También estoy un poco decepcionado de que el puño simplemente sea una copia. El puño de fuego simplemente sea una copia del puño original. Pero vamos a tratar de acertarlo para ver cuáles son los efectos en los enemigos, gente. Vamos a tratar de acertarlo. Nuestro Knuckles ya es nivel 2. Ya saben que aquí jugamos 3 carreras. Vamos a tratar de acertar el puño, pero... Wow, ok, contra un Infinite. Le dimos, pero... No pasó nada. A ver. No le dimos a nadie. ¡Dios, ya déjenme! Me asusté. Pensé que ese Mephiles era uno de los alienígenas. Digo, uno de los que... De las sombras que aparecen... Digo... ¡Uno de las sombras que aparecen en la cabeza! Gente, ya saben esa habilidad. Gente, quiero darles... Con lances. Me dio solo con las lanzas, ya lo sé. Pero bueno, es que soy muy rápido. Los rebaso muy rápido. A ver, aquí. ¡Ahí está, le dimos! Ok, le dimos a Infinite. Pero realmente solo lo alentó y ya. Eso fue todo lo que hizo. Vamos a hacer el boost. Gente, es que estoy... Estoy tratando de mostrarles las habilidades. Por eso trato de quedarme atrás. ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Me quita el objeto! ¡Quítate! ¡Este méfiles! ¡No! ¡Este méfiles no se quitaba de mi cara! ¡Este méfiles no se quitaba de mi cara! ¡Ni un segundo, gente! ¿Vieron cómo estaba pegado enfrente? Así como un chicle. Pero ¿qué le pasa a este méfiles? ¿Qué le pasa a este méfiles? Vamos a bloquear... A desbloquear otro. Porque quiero mejorar el... Al... Al Knuckles un poco más. ¡Dios! ¡Qué méfiles tan molesto! ¡Qué méfiles tan molesto! Es un poco difícil jugar así, ¿eh? O sea... Así. Con el dedo aquí. Así. Es súper, súper molesto. Es más fácil mirando hacia abajo. Pero si miro hacia abajo, luego no me ve en el rostro. Vamos a ver... A multiplicar nuestras tarjetitas. Pire, pire, pire. No hizo el ruido. No hizo el ruido. A ver... Mejoramos. 25 rings. Más 25 rings. ¿Cuál es la siguiente mejora? La lanza. A nadie le importa la lanza. A nadie le importa la lanza. Gente, la verdad... Bueno, vamos a dejar los comentarios de conclusión para el final. Esta es nuestra última partida. Nuestra última partida. Ya para calificarlo. Knuckles de la serie. Nivel 12. O sea, sí está bueno el personaje. Quítate, Sonic. Te voy a partir la mandarina. Te voy a partir la mandarina. Toma. Ah, es el Sonic Boscaje. El Sonic de Sonic Prime. Quítate. Déjame en paz. Que voy a dar prioridad a... A los anillos. A recolectar anillos. Ya tengo el 100%. Ok, ahora tengo que tener cuidado y conservarlo. Me quemó. Ok, ya sabemos que la estela sí funciona. No. Sonic Boscaje. Quítate. Me golpeé yo solo. ¿Por qué al Sonic no le afectó? ¿Por qué al Sonic no le afectó? Me golpeé yo solo. Gente, eso fue injusto. Me golpeé yo solo. Iba a quedar en primero. ¿Pero por qué tanto Sonic Boscaje? Está muy molesto. Ya he jugado contra ese Panic y Jaguar un montón de veces. ¡Qué molesto! El Sonic de Boscaje decidió como no tomar el primer boost para evitar mis lanzas. Y yo decidí estrellarme con mis lanzas. Y fue una peor decisión. Fue una peor decisión. Pero bueno, estuvo muy buena la partida de todas formas. Entonces, en segundo lugar no estuvo mal. Pero me hubiera gustado quedar en primero. ¡Solo 11! ¡Solo 11! Solo 11 tarjetas me dio. Ah, es que no me dio cofre. Bueno, gente de YouTube. Vamos a calificarlo ahora. Está bueno el personaje. Está poderoso. Es buen personaje, yo diría. Podría ser mejor que el Knuckles de la serie. No lo sé. Este. Este no es de la serie. Es de la película, ¿ok? El de la película tiene la ventaja de que se hace invencible con el boost. Y el de la serie tiene la desventaja de que no es invencible. Pero creo que el boost del de la serie es más potente, gente. Creo que el boost este es más potente que el de la película. Más veloz. Y puede durar más. Así que, tal vez podría ser un poco mejor que el de la película, gente. Eso es lo que creo. Es un poco decepcionante que no use la moto todo el tiempo. Porque eso iba a ser lo bastante original. Y también es un poco decepcionante, digo, que las llamas del desastre sean una vil copia de este. Del golpe audaz. Es una vil copia, pero con otro color. Con color naranja en vez de color rojo. Y le añade un poco de fuego y ya. ¿Por qué? ¿Por qué no tuvo más creatividad? Creatividad. Hardlight. Pero bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Díganme en la sección de comentarios. Ustedes qué opinan sobre el personaje. ¿Les ha gustado? ¿Piensan que vale la pena? Yo me he gastado muchísimo dinero en esto. El personaje como 20 dólares. Pero bueno, gente de YouTube. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Desean así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao.